Desde 2019, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer impulsa su programa G-PAC Contigo Cáncer de Próstata. Con él, se ofrece tanto a los pacientes como a sus cuidadores un soporte multidisciplinar. Este programa trata de apoyar psicológicamente a los pacientes con cáncer de próstata, una enfermedad de la que, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2021 serán diagnosticados 35.764 varones en España. ¿Qué pretendemos con este programa? Primero, que el paciente no se sienta solo, que sepa, tenga una fuente fiable de información. Los psico-oncólogos le acompañan desde explicarle cómo prepararse una visita médica, controlar que si toman medicación oral, pues la estén tomando debidamente, que no interrumpan los tratamientos. El cáncer de próstata puede acarrear problemas psicológicos desde su diagnóstico. Por ello, este acompañamiento psico-oncológico es muy importante para que los pacientes puedan mitigar sus preocupaciones, así como aprender a gestionar su situación actual. Las principales secuelas derivadas de los tratamientos y la propia enfermedad, como son la incontinencia urinaria, disfunción eréctil e incluso la fatiga, generan muchos cambios en la percepción de sí mismos y en el autoconcepto que van a alterar la autoestima del paciente. Poder hablar con un profesional de estos sentimientos y buscar de forma activa la mejor manera de enfrentar los cambios o de adaptarse a la situación, les produce cierta sensación de seguridad o controlabilidad en una situación que hasta ahora ellos percibían como incontrolable. Además, este mes de noviembre, como cada año, se desarrolla el movimiento Movember, vinculado al cáncer de próstata y testículos y que busca concienciar sobre la salud masculina. Al estar relacionado con la impotencia, con la incontinencia, pues los hombres tienden a callarlo. Lo que tratamos es de darle visibilidad a base de hacer campañas informativas para todo aquel que aún no está diagnosticado, para que se sepa que esto existe y también para normalizar a aquellas personas que ya tienen diagnosticado un cáncer de próstata, que lo normalicen, lo hablen y atiendan a su vida de la mejor forma posible. Desde GEPAC remarcan que para hacer frente al cáncer de próstata es fundamental la detección temprana así como normalizar y visibilizar esta enfermedad.